El nombre de Mila Ximénez suena fuerte para gran hermano VIP desde que la revista QMD apuntase este lunes que será el fichaje estrella de la edición, con un caché que iría entre los 30.000 y 40.000 euros semanales. El mismo lunes, Sálvame hablaba de este fichaje sin confirmarlo, atribuyendo la información a la revista, y el martes, la propia protagonista de la información habló al respecto. Apuntó que Siva no tendría miedo a las críticas, y que no lo hace movida por el dinero. «Si no hago una locura esta edad, ya que yo estoy ya de retirada cuando la voy a hacer», se preguntaba. De momento, Mila no confirma su entrada en la casa donde todo se ve y se oye, pero deja claro que la negociación existe. «Dentro de una semana sabréis si digo que sí o que no», añadía, mientras que indicaba que de concursar al Platón oiría su hermano, que ya salió escarmentado de la experiencia de supervivientes, y apuntó que a su hija la quiere proteger de los medios. «Fue entonces cuando Kiko Hernández se ofreció de defensor. Cuenta conmigo», le dijo el colaborador. «¡Fue then!